Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte, por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y no lo toca al demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Sena. En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enomo, cerca de Salí, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan. Mira maestro, aquel que estaba contigo en la orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan. Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije. Yo no soy el Mesías, sino que él ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos guíe para comprender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, haznos comprender estos hermosos regalos y poder vivir esta palabra. Acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esta obra de evangelización que hace el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Que venía con un bautismo de conversión, el metanoia. Cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. Esa es donde nosotros tenemos que ver que esta entrega total de la evangelización es algo grandioso y maravilloso. Pero también veremos que el mismo Señor realiza ese bautismo. Ese bautismo de invitar también a ese anuncio del evangelio, de esa entrega total. Y el mismo Señor nos bautizará con fuego. El mismo Juan lo decía. Es por ello que nosotros debemos estar muy atentos a ese regalo de Dios. Sin embargo, viene uno de los discípulos de Juan, diciéndole, mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Y veremos como Juan el Bautista con esa humildad, con esa entrega, dirá, nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías. Como decías, es el Hijo de Dios, es Jesús el Señor. El mismo Juan lo reconocerá, sino el que ha sido enviado delante de él. Ustedes mostrará como esa entrega total, reconociendo la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que él hace este ejemplo. En una boda, el que tiene la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. De esa forma, Juan el Bautista reconocía que debería preparar el camino del Señor. Así lo hará el Evangelio de San Mateo. Y entonces, vendrá este gran acontecimiento de nuestro Salvador, porque el mismo Señor va a entregar su vida al rescate por la humanidad. Como lo hará en la cruz, porque él no solamente viene a salvar al pueblo israel, sino también a salvar la humanidad del pecado original. Y como Juan el Bautista es un hombre de oración, entiende ese propósito de Dios. Y él tenía que preparar el camino del Mesías, del Hijo de Dios. En una actitud de amor, de humildad, sin presumir de nada. Sino al contrario, el mismo dirá, tengo que disminuir yo para que él crezca. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que los regalos de Dios no son para nosotros, sino para el servicio, para ayudar a nuestros hermanos. No buscando en nosotros protagonismos, sino al contrario, sabiendo que somos discípulos del amor. Y ese discípulo amor, tenemos el compromiso de llevar la obra de la evangelización. Esta obra, como dirá San Pablo, este tesoro, lo llevamos en vasijas de barro. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Estás siendo un discípulo fiel? ¿En oración? ¿En realmente, en los dones que Dios te ha dado para el servicio a tus hermanos, para ayudarlos a conocer la verdad? Son unas preguntas que hay que contestar en el corazón. Porque Dios nos ama. Y nos invita también a este regalo de la evangelización. Amando a Dios sobre todas las cosas, pero también el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, con todo el corazón, nos unimos a través de la oración. Este lugar de encuentro, de bendición, de amor, de ternura. Para que el Señor nos indique esa obra buena que debemos realizar. Y sobre todo, imprenar sus huellas en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del Señor, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Por enviar a tu Hijo, Jesús el Señor, que viene a entrar en la vida de cada ser humano. Tú que nos invitas desde el amor, desde la ternura, desde la paz. Que también nos has invitado a esta obra de evangelización a través de los carismas. Descubrir esos regalos que nos invitas para llegar a través de la evangelización. De ese compromiso, juntos como iglesia, con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos, sacerdotes. Con todas las personas también que dirigen grupos de oración. Con cada comunidad religiosa, gracias por tantas bendiciones y regalos, porque tú transformas el corazón. Tú das autenticidad, bendición, amor y ternura y paz. Que podamos sentir tu paz. Tú que nos invitas. Para que estos hermanos que sufren, los miedos, la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión. Y que muchas veces se desencadenan en vicios como el alcohol, la drodicción, la mentira, el engaño, la infidelidad. Ven al corazón de cada hermano o hermana. Ven Señor Jesús. Tú todo lo puedes. También te pedimos para que puedas sanar a aquellos hermanos que están enfermos. La promesa que tú nos das a través de 1 Pedro 2.24, por tus llagas hemos sido sanados. Ven al corazón, transforma nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos das. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tus bendiciones. Todo lo que nos das, porque para ti nada es imposible. Si tú tienes fe, verás los regalos y las bendiciones de Dios. Porque Dios nos ama. Y porque somos hijos de su gracia, de su amor y su bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se enlazó de ti y te acompaño siempre. Amén. Bendiciones del cielo. No se te olvide. Dios te ha dado regalos, bendiciones. Que sepas construir el amor y la bendición. Los regalos de Dios en tu vida y en los que te rodean. Acompañamos también del amor maternal de la Santísima Virgen María. No se te olvide. Seguime en las redes sociales. Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina